... Miércoles 13 de octubre de 2021, aquí comienza en vivo la primera edición de Info3. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, 13 horas 5 minutos en todo el Uruguay. Aquí comenzamos una nueva edición de Info3 en vivo en este miércoles, un miércoles lluvioso. Vamos a ver imágenes desde la Torre de Artigas Televisión Canal 3 y el tiempo, ¿cómo está en este momento? Porque rige ahora un alerta color amarillo por tormentas fuertes y lluvias intensas, perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable. Afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Se destaca que en zona de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Este alerta se actualizará a las 15.30 horas por parte del INUMED. En este momento caluroso con lluvias, hay 25 grados, 8 décimas de temperatura, una humedad del 65% y los vientos que soplan del noreste a 13 kilómetros en la hora. Comenzamos a desarrollar las noticias que tenemos para ustedes. El director de Hacienda de la Intendencia de Artías, contador Juan Guruseaga, se refirió a los diferentes proyectos que viene trabajando la comuna, como la buena noticia que circuló en los últimos días con relación a los nuevos valores del permiso de circulación que rige a partir del próximo enero para autos brasileños. En otro tema se refiere a los trabajos que vienen concretando, que están dentro del presupuesto departamental, como es el gran proyecto termal para el departamento, donde quedó pronto ya el pliego para realizar el llamado a licitación de la perforación del pozo. Dentro de lo más importante para la dirección de Hacienda ha sido la publicación del presupuesto en el diario oficial el pasado 8 de octubre, el cual después de 10 días de publicado va a quedar efectivo el plan, el cual trae varias novedades, principalmente los nuevos valores que se van a cobrar para la tasa de circulación de vehículos brasileños, que va a quedar vigente, aprobada ahora el 18 de octubre, pero los nuevos valores vigentes a partir del 1 de enero del 2022. Después viene también junto un nuevo plan de incentivo para municipales que tengan más de 30 años de aporte a la caja y más de 60 años de edad, un plan de incentivo de retiro muy importante. Y bueno, después poder empezar a desarrollar todo lo que son el plan de inversiones que se propuso el intendente para este periodo de gobierno, el cual vamos a poder dar inicio a esas inversiones a partir del 18 de octubre. Buscando siempre beneficios para las personas, para que circulen tranquilos, en regla, a pesar de todo lo que fue por el tema de la pandemia, aparte económica, ¿no? Sí, bueno, nosotros por suerte estamos, se está empezando a ver la salida de la pandemia. En temas económicos la Intendencia lo supo llevar bien, salimos sin problemas económicos, se pudo dar apoyo a las personas más perjudicadas por la pandemia y eso no repercutió en una pérdida de ingresos para la Intendencia ni en complicaciones para poder afrontar sus obligaciones. En cuanto a proyectos que están dentro del presupuesto departamental, ¿cómo vienen trabajando para allá, para el año 2022? Bueno, se viene, como te decía, se viene planteando todo lo que se viene por el presupuesto. Para este año se va a incorporar maquinaria para Bella Unión, la cual ya está en proceso. Se vienen algunos camiones también para acá, para la ciudad de Artigas. Ahora estamos iniciando un plan de recambio de algunas luminarias, como ya se hizo en el periodo pasado, de luminarias LED, que se nota en la ciudad. Y bueno, se va a ampliar esa luminaria para antes del fin de año y se va a seguir ampliando para el 2022. Después, como ustedes ven, ya hay varias obras que están encaminadas. La ciclovía en lo que es el Bypass, la calle Andrés Cheveste, que se está haciendo la repavimentación. O sea que hay varias obras nuevas también que se van a venir para el año que viene. En cuanto al tema del proyecto termal amatista, bueno, hemos visto algunas reuniones que han mantenido ya planificando todo esto porque ya está la licitación, ¿no? Sí, o sea, lo que quedó pronto es el pliego de condiciones particulares para habilitar el llamado a licitación. Este se va a estar publicando a la brevedad. Una vez que se publique, bueno, van a por el monto, que es un monto significativo. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares el costo del pozo. Es una licitación pública la que lleva alrededor de tres meses de estudiarla para poder adjudicarla. Y posteriormente que se adjudique van a estar iniciando las obras. Se calcula que el tiempo de desarrollo total del pozo va de un mes a tres meses. Así que si todo sale bien, a mitad del año que viene seguramente ya tendremos el pozo pronto para su explotación. El director del Centro Educativo, doctor Pedro Figari, profesor Aníbal Ledesma, expresó que están trabajando con un plan denominado Limpia Exámenes, en el cual adscriptos y educadores están trabajando para brindar clases de apoyo con relación a distintos exámenes que tienen los estudiantes para de esta manera llegar lo más preparados posibles. El director expresó que se ha logrado para la institución brindar la copa de leche a los alumnos, logro que se realizó en conjunto con la Escuela Agraria de Artías, así como ya comienzan a planificar el año 2022 con la implementación de nuevos cursos que se han solicitado. Estamos, como usted bien dice, en la recta final de los trabajos del año lectivo. Estamos trabajando en un plan que se llama Limpia Exámenes, en el cual los adscriptos y los educadores están trabajando para darle clases de apoyo con relación a los distintos exámenes que tienen los estudiantes y tratar de que lleguen a este periodo de examen lo más preparados posibles. Sabido es que limpiar los exámenes, como nosotros les llamamos, es que puedan pasar al año siguiente con la menor carga posible de años anteriores. Esa es una situación que hace tiempo que la venimos trabajando y venimos mejorando en ese sentido. También me gustaría contarles que estamos, a partir de esta semana, hemos logrado darle una copa de leche a los chiquilines, ya sea como desayuno o como merienda en el turno de la tarde. Y eso lo pudimos lograr gracias a un trabajo coordinado con la Escuela Agraria de Artías, que nos ha brindado leche y hemos trabajado con la nueva cantina que tenemos en el centro. Y bueno, todo un trabajo coordinado, hemos logrado la copa de leche para los estudiantes que lo necesitan y eso es muy importante también en el momento del proceso educativo. O sea que estamos en pleno trabajo, queda poco para terminar el año, pero estamos contentos por los logros que venimos teniendo. ¿Cuál es la fecha de fin de cursos aquí en el centro? Bueno, han salido ya las fechas para nivel 1, se marcó el día 11, 10, 11 ese fin de semana, que sería lo de ciclo básico de diciembre. Generalmente los FPV, la formación profesional, profesionalizante básica, terminaba antes, pero con esto de la pandemia, el fin de curso se extendió hasta diciembre y para el día, el fin de semana cercano al día 3, allí de diciembre, están marcadas las finalizaciones para nivel 2, que son, digamos, las dos fechas más trascendentes que tenemos de aquí hasta fin de año. ¿Y ya pensando en el planillado del 2022, nuevas capacitaciones, nuevos cursos? Sí, sí, en realidad tuvimos el jueves desde la semana pasada una reunión aquí en el centro Figari y estamos contentos porque hasta ahora todos los pedidos que hemos hecho no han sido denegados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tenemos una tecnicatura en gestión de empresas turísticas que sería un estudio terciario, ese lo tenemos casi bien avanzado. También tenemos alguna capacitación en piedra que hemos solicitado, alguna capacitación en telar alto liso y bajo liso, y las continuidades que nosotros tenemos en el centro educativo, que bueno, que las vamos a seguir brindando. ¿Ya están trabajando con las preinscripciones? No, aún no. Lo que sí estamos trabajando es con ese curso terciario, la tecnicatura en gestión de empresas turísticas, que tenemos una lista de interesados y le estamos pidiendo a los interesados que concurran al centro educativo para firmar su interés, porque eso le da mayor fundamentación al pedido que hacemos. Y eso facilitaría muchísimo que lo lográramos. Entonces estamos pidiéndole a todos los que están interesados en ese curso terciario que pasen al centro a firmar. Esta mañana en conferencia de prensa en el Hospital de Artías, el equipo de cuidados paliativos para niños brindó detalles del actual funcionamiento de esta área en el nosocomio local, el apoyo que se brinda a familias cuando sus hijos atraviesan enfermedades crónicas complejas. Actualmente se están atendiendo a 31 pacientes donde se le brindan atención a domicilio, en el hospital y policlínicas. En la oportunidad se hizo la invitación a quienes quieran participar de una actividad que se realizará el próximo miércoles en el Auditorio Municipal, justamente sobre este tema, cuidados paliativos para niños. Estamos invitándolos a una jornada y contándoles un poquito de qué se trata nuestro equipo. Nosotros formamos parte de un equipo de cuidados paliativos pediátricos de ACE, de la ciudad de Artigas, de ACE, con colaboración de la Intendencia, donde atendemos a pacientes y a su familia mejorándoles la calidad de vida. El equipo es multidisciplinario, está formado por la doctora Ana Laura Rodríguez de Almeida, la doctora Liliana Lucas, el doctor Marcos Páez, la licenciada Jacqueline Fernández y la buena audióloga Solange Cornelius y los asistentes sociales, que son Gabriel Abas Consellos y de La Porta. Estamos funcionando desde el 2019, atendemos a un grupo de pacientes con patologías diferentes, complejas, que merecen una atención integral con este equipo. Estas patologías son múltiples y ahora actualmente tenemos 31 pacientes donde le brindamos atención en el domicilio, en el hospital cuando están internados y en la policlínica. Para nosotros es muy importante que concurran a la jornada que va a ser el próximo miércoles a las 17, en el auditorio municipal. Está dirigida al personal de salud, pero también a todo el público en general, a todas las personas que están involucradas en cierta medida con el tratamiento de estos pacientes, a los que hacen la rehabilitación, a las maestras. Y en realidad en esta jornada va a concurrir Mercedes Bernabá, que es nuestra mentora. Ella es especialista en cuidados paliativos pediátricos y es profesora agregada de la Facultad de Medicina y está trabajando desde hace muchos años. Recientemente festejaron los 10 años de la unidad de cuidados paliativos del Pereira Rosel y es la que desde el inicio nos impulsa y nos apoya en este trabajo que para nosotros es muy importante. Hemos logrado cambiarles y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Los acompañamos generalmente desde que se hace el diagnóstico, desde el inicio de la enfermedad y hacemos una atención integral. ¿Qué quiere decir eso? Que es un abordaje desde todos los puntos de vista. Se trata desde lo físico, lo psicológico, lo social y también el apoyo espiritual en este camino. Repetimos entonces que es el 20 de octubre a las 17 en el Auditorio Municipal La Jornada. 3 horas 18 minutos. Vamos a conocer ahora la cotización de la moneda. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Comenzamos con el dólar que está en alza a la compra 42.65 a la venta 44.85. El euro también en alza a la compra 48.17 y a la venta 53.39. Real también en alza a la compra 7.30 a la venta 9.30. Culminamos con el peso argentino que está estable a la compra 007 y a la venta 0.47. Presentó Banco República por sus 125 años Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. El jefe del cuartelillo de bomberos de Artigas Richard Miraglia dijo que vienen realizando una serie de inspecciones en diferentes locales de eventos bailables a fin de verificar si tienen la autorización de bomberos para funcionar. Esto se debe a solicitudes por parte de autoridades. En otro tema se refirió a la temporada que comienza en noviembre sobre la quema de campos donde solicitan a la población prevenir estos siniestros y avisar con antecedencia si realizarán quemas de campos. Culminó hablando sobre el llamado que existe para el trabajo de bomberos zafrales por la temporada de verano donde son 150 cupos para todo el país. Sí, se han realizado algunas inspecciones a través de alguna denuncia que se han hecho y solicitudes de autoridades en lo que son algunos locales bailables y eventos nocturnos. Pero nada genérico sino en casos concretos. ¿Qué es lo que se inspeciona en este caso Richard? Claro, son algunos locales que se hacen eventos nocturnos más bien por denuncias y para ver si están con la habilitación de la autorización de bomberos o no. Principalmente eso. Claro, sí que han recibido algunas denuncias igualmente van a continuar las inspecciones en diferentes lugares, ¿no? Sí, generalmente sí pero más bien se dan a nivel de o viene directamente la inspección específica directamente del comando de bomberos o sea del departamento técnico o por solicitud de autoridades o alguna parte interesada como en este tipo se han dado denuncias. Bien, Richard, otra orden el tema del calor que comienza ahora la quema de campos algo importante que se debe prevenir ¿vienen trabajando en este tema? Sí hay que recordar que ahora a principio de noviembre hasta la segunda quincena de abril comienza la prohibición de quema según lo establecido el decreto 436-07 con algunas excepciones que son cocción de alimento el resto todo está prohibido quemas con fines de limpieza que generalmente se da a nivel de campo esto está todo prohibido por eso exhorta a la gente que necesite quemar que no espere más y trate de quemar lo antes posible siempre dando aviso al destacamento para que no sucedan como han hecho pasado anteriormente de que se concurre en grandes distancias debiendo previsar material recursos que son esenciales para acá debiendo liberar para concurrir esa excepción y resulta que son quemas con fines de limpieza y en varios casos falsas alarmas claro, tal cual serían falsas alarmas no serían incendios sino quemas y el control como siempre el control desde que inicia la quema hasta el final de que verifiquen que realmente quedó extinguido según la quema los recursos que necesitan también la gente del campo va bien es ducha en ese tema lo hace constantemente pero que avise que tenga la amabilidad y la molestia de avisar al destacamento para no concurrir innecesariamente bien para culminar Richard hay un nuevo llamado a concurso para Zafrales por parte de la dirección de bomberos si hay 150 cupos para lo que son bomberos contratados Zafrales para lo que es la temporada del verano más bien sería más para el sector de sur y este que es lo que más repercusiones tiene pero tal también a veces se delina para otros lugares pero más bien es en el sector y si comienzan ahora las inscripciones ahora en este mes si no me equivoco a partir de de ayer creo que ya empezaba así que aprovechen es una linda experiencia para el que está comenzando el rubro laboral para los budistas que termine el liceo por ahí están indecisos aprovechen y para el que también no cuenta con trabajo también es un buen trabajo buena experiencia y una buena remuneración a través de alguna página se lo puede hacer inscribirse si entra en la página del ministerio interior allí están las bases está toda la información que necesitan para el próximo año estará comenzando una tecnicatura de gestión de empresas turísticas en el centro educativo doctor Pedro Figari expresó licenciado en turismo Lance Signorelli el curso tendrá una duración de dos años y los interesados deberán concurrir al centro educativo en otro tema informó Lance Signorelli que se abrió un llamado de fondos concursables para el norte del país a través del ministerio de turismo llamados de interés para operadores turísticos y la fecha para postularse es hasta el 9 de noviembre el centro Figari lanza la posibilidad para el año 2021 de una tecnicatura en gestión de empresas turísticas por lo tanto aquellas personas que tengan interés en realizar una formación del tipo terciaria pueden tener en consideración la tecnicatura de Figari de dos años además una tecnicatura en un momento muy particular de crecimiento de la actividad turística y de concreción de proyectos históricos para el departamento donde además hay una participación muy importante del ministerio de turismo en la región norte lo cual nos hace bueno nos presenta una época auspiciosa para el turismo pero evidentemente Artigas con el desafío de formar recursos humanos en esta materia porque hoy es un gran déficit ¿no? ¿Esto de poco comienza el tema inscripciones ya para el año que viene? Exactamente se está se está haciendo una lista de preinteresados lo que se requiere es el nombre el documento y pasar por el centro a firmar esta lista de interesados y con este material docentes y y cuerpo directivo del centro Figari tienen la posibilidad de bueno concretar en definitiva esta tecnicatura ¿no? Bien ¿qué podemos decir con relación a proyectos de los fondos concursales? Bueno se abrió para el norte a través del del ministerio de turismo si bien es un área que que a nosotros no nos compete porque este pertenece al ministerio repito siempre nos es de interés para los los operadores turísticos fomentar la 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 participación la unión y el aprovechar estos fondos concursables ¿no? Entonces comunicarle a la ciudadanía en general a aquellos que tengan interés en desarrollar su propuesta turística de que bueno se abrió este llamado a través de de un convenio que hace el ministerio con el BID para fomentar destinos turísticos emergentes y hay fecha de postulación hasta el 9 de noviembre mañana a las 10 de la mañana va a haber un zoom instructivo para aquellas personas que quieran presentar su propuesta nosotros siempre nos ponemos a disponibilidad de la gente aquí en el centro Figari para que venga a consultarnos y poder asesorarlos en esta materia porque muchas veces el tema de desarrollar un proyecto o una idea o pasarlo al papel es de las cosas más difíciles así que bueno tenemos que tener en cuenta que son fondos bien importantes porque son hasta un millón cien mil pesos por emprendimiento un hecho que no debemos desaprovechar teniendo en cuenta todo lo que se viene en materia turística para el departamento propuesta de turismo náutico de turismo histórico de turismo de naturaleza de ecoturismo y de turismo enológico además de algunas otras que quieran reconvertirse a nuevas propuestas turísticas desarrollando algunos conceptos o tecnologías que hasta el momento no han podido aprovechar bueno esto es una instancia para hacerse de este apoyo que es muy importante ¿no? Muchas gracias Gracias a ustedes y cualquier consulta siempre aquí en Centro Figari o también a través de Turismo Minero Amatistas de Artigas nos encuentran allí en Facebook y nos pueden hacer las consultas del caso Muy bien es momento de conocer el tiempo son las 13 horas 27 minutos Es tiempo de InfoCelulares un lugar donde está la solución para tu equipo celular Berreta 295 esquina Bernabé Rivera teléfono 4772 62 24 Muy bien el tiempo caluroso con lluvias está lloviendo en este momento el capital departamental 27 grados de temperatura vientos del noreste a 13 kilómetros en la hora visibilidad 20 kilómetros humedad 54% rige una alerta color amarillo por lluvias intensas y tormentas para justamente la tarde caluroso con cielo nuevo y cubierto precipitaciones y tormentas la temperatura máxima estamos casi cerca será de 28 grados nos vamos nos vamos yendo ya llega la red informativa con todas las noticias nacionales a las 18 perdón la edición central de Info3 con Emerson Martínez 19.30 problemas y soluciones a las 20 cambiando la mente de barrio 20.10 hablemos nosotros volvemos mañana a las 13 en vivo aquí en Canal 3 Artigas Televisión que pasen bien disfruten de la lluvia que pasen bien con